Muy buenas a todos, aquí la más un nuevo video de Minecraft. Bienvenidos al episodio 9 de Last Now Survivors. Este episodio tenía unas votaciones en las que vosotros votasteis que, en fin, pues, hiciéramos un almacenamiento para la granja de slimes, un almacenamiento común para la casa y una granja de hierro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto no ha podido ser. Disculpad. No, una granja de hierro no, se me va, se me va. Una granja de brujas y también queríamos hacer una granja de hierro. Entonces, va a ser algo parecido lo que vamos a hacer, pero no se va a centrar solo en eso, sino vamos a hacer también muchas cosas y vais a encontrar este episodio de una manera un poco diferente a lo que os esperabais que iba a ser, pero yo creo que os va a gustar porque lo que os hemos preparado no tiene desperdicio. Así que yo os dejo con el episodio, espero que lo disfrutéis mucho. No hemos hecho muchas de las cosas que íbamos a hacer, pero hemos hecho muchas otras y nos vemos en el episodio 10 que se subirá dentro de unas horas. Así que, gracias por estar ahí y os dejo con el episodio. Bueno, pues han pasado varios días y hemos estado recolectando recursos para lo que se nos viene. Lo primero, como sabéis, en el reto para este episodio de los recursos, nos dijisteis que consiguiéramos 500 diamantes. Nada menos que 500 diamantes. Hemos hecho el cálculo y 500 diamantes son exactamente 7 stacks y 52. Pues aquí están. De hecho, hay más incluso. A ver, 7 stacks y 52. Aquí están, ¿vale? Ya está. ¿Qué os parece? De hecho, tenemos para hacer un bloque de diamante, o sea, un stack de bloques de diamante. Faltan unos pocos, creo. Porque creo que... No, aquí ya no hay. Bueno, tenemos 8 stacks de diamante aproximadamente, creo que tenemos más por el mundo. Pero bueno, que prácticamente eso, un stack de bloques de diamante. Que bueno, no es mucho, pero queremos agradecer a Dani por mirárselos todos el solito. Nosotros no hemos hecho nada. Y bueno, pues tenemos aquí 3 cofres llenos, llenos, llenos de madera. Y aquí están, ¿vale? Madera de jungla, aunque nos da igual qué madera sea. Y ya veis toda la madera que tenemos. La hemos cogido porque necesitamos hacer muchos almacenamientos y muchos cofres por consiguiente. En este episodio. Y primero vamos a ponernos con la granja de brujas. Vamos a coger los materiales. Lo primero, yo voy a craftear hoppers. Y vamos a también conseguir los materiales que no son muchos. Como siempre, os dejaré todos los diseños que hagamos en la descripción. Y vamos a ello. Estoy seguro de que no lo sabías. 0, 0 son 4 bloques. ¿De verdad? Te lo juro. 6, 6, 6, 2, 5, menos 6. En serio, tienes la cabeza al revés. ¿Cómo, tío? Estás corriendo con la cabeza al revés. Yo me la veo bien. Ahora sí que te la veo a ti al revés. ¿Al revés por qué? ¿Que te la veo al revés? ¿Por qué se viene al revés? Bravo, ¿eh? ¿Por? Ala, cómo vola la capa. Se te pone... ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, muy... Como volando. De lo rápido que es. Espera un momento. Que me la mire bien. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. A veces, si no lo cojo bien... Cáncel, cáncel. F5. Cáncer, cáncer. Cáncel. Bueno, pues nos estamos dirigiendo al sitio donde tenemos que hacer el nuevo portal. Tenemos que hacerlo en 625. Aquí. ¿Vale? Y vamos a picar hasta las coordenadas en Z, menos 62. A ver, ¿dónde salimos? Debajo tierra, bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. No, es imposible que salgamos bajo tierra. Me acabo de quedar en el portal sin entrar. Vale. Wow. Nuevo, nuevo bioma. Perfecto. ¿Qué? La hemos liado. ¿Qué hacemos en sabana? Ay, Dios. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Qué? Bordes. ¿Dónde hay bordes? Detrás de ti. Detrás de ti hay bordes. Bordes, 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 bordes. Voy a comprobarlo. Eh, que se me ha ido. Sí, voy a comprobarlo si hay bordes. No, que los he visto yo, los he visto. ¿Dónde los has visto? Donde acaba la sabana hay otra jungla. Y tiene que ser en... Ya veo el error. Hemos ido a 500 en positivo y no en negativo. Es menos 5.000. Es menos 500. En Z es menos 500. Madre mía. No 500. Pone el portal donde está y ya vamos a salir. Venga. Madre mía, tío. Esto está... Es que está pedado, además. Es menos 62, ¿no? Es lo mismo, pero menos 62. No, es... Es... 662 menos 62. Tú dame caso. ¿Seguro? Porque es que encima he dividido entre 5.000... O sea, 5.000 entre 8, ¿no? 5.300. Bravo. O sea, que nos hemos equivocado en las dos coordenadas. Tú en una y yo en otra. No, 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 no. No encienda, no lo encienda, no lo encienda, no lo encienda. Espera. Pon tus... ¿Vas a gastar un bloque de resto en eso? Sí, me da igual. Por favor, que esté bien. Debería estar bien. Espero que esté bien. Está mal. Está bien, tío. Está bien, está... La hemos liado. ¿Por qué? Está ahí, está ahí. Mira. Esa es. No la veo. Porque la hemos liado. Si está bien. No la ves. Está allá. Ah, sí, vale. Es esa. Hemos salido perfectos. Vale, pues el primer paso para empezar con la granja de brujas es delimitar la zona de spawneo de la witch hat, ¿vale? Aquí tenemos nuestra witch hat. Y lo primero que tenemos que hacer es delimitar el centro contando estos bloques de aquí hasta estos bloques de aquí, que en teoría son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, son 9, perdón. Entonces, aquí como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería 1, 2, 3, 4. Este sería el centro. Y luego, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, justo este sería el centro de la witch hat. Ahora vamos a romper por dentro, justo donde estaría, que sería, si no me equivoco, aquí. Estoy yo aquí. Eso es. O sea, que aquí es el centro. Vale, ahora continuamos. Ahora justo donde está este bloque de redstone, a esta altura, hay que rellenarlo todo, ¿vale? Para hacer nuestra base y este será el suelo de arriba de la witch hat, donde haremos el shifting floor. Así que vamos a quitar todo esto. Ahora, como estáis viendo, quitamos todo el techo y aquí, pues ya podemos rellenarlo perfectamente. Y este sería el suelo de arriba, ¿vale? A ver si lo acabamos. Justo por aquí. Así. Y así. Y me falta uno, si puedes ponerlo. O mira, ponemos este de arriba. Vale. Este de aquí. Y este sería el suelo de arriba. Ahora vamos con el de abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar justo el suelo de arriba, pero ponerlo abajo con tres de separación. Es decir, uno, dos y tres bloques, pues vamos a hacer el mismo suelo aquí abajo. Estoy quitando aquí un poco de arena de este desierto y voy a empezar a quitar el agua. Porque estas cosas con una área tan pequeña se hacen mejor haciéndolo uno solo. Y como es muy sencillo, lo puedes hacer tú. ¿Vale? A ver, si fuera complicado me estás diciendo que no soy capaz. No, pero... ¿No? Te ayudaría. No, que me refiero que sí que podrías hacerlo, pero te ayudaría. Claro. Hazte lo ofendido si quieres, pero... Tú lo que quieres es chupar cámara. Sí, quiero chupar cámara. ¿Qué pasa? Espérate. ¿Qué? Creo que esta no nos sirve. ¿Por qué no? A ver. Uf. Por poco no nos sirve. ¿Por? Porque tiene que estar en el bioma de pantano. Y justo aquí ya es desierto. O sea, si esta... Menos mal que esta arena de aquí creía que también era el desierto, pero no. Vale, menos mal. No, vale. No sirve, no sirve, no sirve. Me ha asustado muchísimo. Yo también. ¡Liña! ¡Qué pro que soy! Estoy poniendo arena apoyándome en la hitbox del nenúfar. Hijo de puta. Ahora tenemos que volver a coger el centro, que sería este de aquí. Subir uno, dos, tres, ¿vale? Y cuatro. Y aquí es donde haríamos un círculo de un diámetro de 25 bloques que rellenaríamos. Y este sería el techo para la witch hat. Bueno, como veis hemos estado picando bastante y hemos hecho esto de aquí, que es un techo de... Lo hemos hecho nosotros de... He hecho. Lo has hecho tú con mis materiales, que yo te he picado, de 15 bloques de radio. Os voy a dejar una página en la descripción donde os pone... Aquí estáis viendo una foto de cómo lo pone, ¿vale? Vosotros le decís que os genera un círculo. Ponéis el número de bloques, que es el radio del círculo. Y os lo genera y podéis copiar ese patrón aquí para no liaros. Y como veis, el nivel de luz ronda los 0, 1, 2 y 3. O sea que perfecto porque se pueden spawnear brujas sin ningún tipo de problema. Aquí si subimos vais a ver... A ver si consigo subir. Bien. Bueno, después de una dolorosa muerte ya estamos arriba y como veis este es el círculo. Y es importante tener esto para que la witch hat esté completamente a oscuras y que se pueda... Que se puedan spawnear bien. Después quitaremos esto, vamos a hacer el mecanismo y enseguida nos vemos. Vale, vamos a empezar ya con el mecanismo. Hemos eslaveado esto porque se estaban spawneando ya demasiadas brujas y era imposible aquí hacer nada. El techo como veis se está goteando porque arriba hemos puesto agua para que nos spawneen mobs. Aunque lo vamos a cambiar por slabs porque es bastante molesto tener las partículas aquí. Y pues visto desde arriba tampoco es que nos guste demasiado como queda. Por lo menos a mí. Así que vamos a empezar con el mecanismo. Lo primero vamos a tener que poner aquí una fila de cobblestone walls. Bueno, pues como veis ya estamos empezando con el mecanismo de esta parte que es el mismo que ya tenemos completo aquí. Lo que vamos a hacer es que cuando las brujas spawneen toquen una cuerda y activará este tripware hook de aquí. Que activará este pistón que lo que va a hacer es bajarse y desbloquear este hopper. Porque lo que hace este pistón es que tiene un bloque de redstone y lo que está haciendo es bloquear el hopper. Porque le está dando señal al hopper entonces lo bloquea. Y estos son dos hoppers mirándose el uno al otro. Estos igual que toda la fila. Entonces cuando nosotros activemos esto. Vale, ya estáis viendo lo que pasa más o menos. Lo que pasa es que este bloque se va hacia abajo desbloqueado. Ya no le da señal al hopper. Y el ítem puede ir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Espera que me baje el sonido. Entonces le da energía a este comparador que detecta cuando está en el hopper. Y esta repitera 3 ticks está transmitiendo la señal al pistón que se está moviendo al ritmo del reloj. Por lo tanto, ¿qué es lo que conseguimos? Que cuando esté todo acabado, esta parte empujará el suelo hacia allá y esta parte lo empujará hacia allá. Luego esta hacia allá y hacia allá. Por lo tanto, el suelo se va a sacudir y las brujas que estaban activando el mecanismo porque han spawneado y entonces tocan la cuerda. Lo que va a pasar es que las brujas al sacudirse el suelo se van a caer. Porque como son bloques semitransparentes, son bloques de reston, es decir, semitransparentes. Pues cuando se mueven las brujas pueden atravesarlo. Por lo tanto, lo que van a hacer es caerse. Y cuando caigan dejarán de activar el trigger hook porque ya no lo estarán tocando. Por lo tanto, esta señal dejará de transmitirse y el suelo se parará. Y así es como funciona. Ahora tenemos que hacer lo mismo en esa parte y lo mismo para arriba en los dos lados. Así que vamos a continuar. ¿Y estamos hablando? Ah, vale. Os relajáis, ¿yo por favor? Espera, que voy a grabar. Vale, pues ya he quitado el agua que había aquí arriba porque no queda muy bien que estuviera todo goteando. Y pues como veis he puesto estas slabs. Vamos a ver ahora cómo queda. Estoy quitando esto que no sé por qué. ¿Por qué pusiste el borde este? Para dejar el agua dentro, no sé por qué. Bueno, no pasa nada. Este sería el centro, ¿vale? Y es un círculo prácticamente perfecto y quedaría desde abajo pues algo así que, bueno, no está demasiado mal. ¿Funciona perfectamente? A ver. Mira, ponte tú que lo vea la gente por el lateral. Sí, sí, yo lo veo. Espera un momento. ¿Lo has visto tú, no? Sí, 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 funciona. Espera un momento que tengo que acabar esto, que esto es necesario. ¿El qué hace falta? Poner aquí unos bloquecitos detrás. ¿Para qué? No sé, lo dice el del vídeo, que hace falta hacerlo. Bueno, ponte tú. Buenísima. Buenísima. Vamos, a ver si me gasto el stack entero. ¡Venga! ¡Tú puedes! ¿Ves? Funciona perfectamente. ¿Y ahora sí quito esto? A la undécima va la vencida. Eso es. ¿Me caeré? No, tú no. Sí, ahora sí. ¿Has visto? Estaba entre las slabs. Sí, sí, mola. Vale, pues como veis esto ya está prácticamente acabado, solo que nos faltan unos hoppers y la cuerda. Y lo que hemos hecho aquí es que es un desactivador de la granja, ¿vale? Y es que aquí, como veis, hay una corriente con redstone, ¿vale? Y debajo hay antorchas con pistones. Estas antorchas están activando los pistones y las lámparas se mueven hasta este lado, porque en este lado, como el suelo es de bloques de redstone, pues las lámparas se activan al tocar el suelo, ¿vale? Y si ahora le damos corriente a esto, va a ocurrir lo contrario, que se va a activar la granja porque las lámparas se desactivan y no dan luz. Con lo cual, ahora ya podemos quitar estas slabs que nos estaban molestando tanto, porque, ¿vale? Si ahora quitamos eso, pues ya se activa otra vez y entonces ya tenemos luz para los dos suelos y la granja se va a desactivar. Vale, pues aquí estamos en un mineshaft porque, fijaos lo que tenemos aquí, un spawner de arañas y aquí detrás, si no me equivoco, ¿dónde era? A ver, creo que era... aquí tenemos otro, con lo cual tenemos dos spawners, como veis se activan perfectamente y además aquí detrás tenemos otro, pero creo que ya va a ser demasiado... Tiene el talcante, creo. Es que mira, se activa desde aquí... a ver, desde aquí ya no se activa y aquí ya se activa, o sea que no, no creo que llegue. Aunque con dos jugadores sí que llegaría. Con dos sí, pero... con uno no. Bueno, este spawner no creo que lo podamos usar, tenemos aquí uno de arañas venenosas, aquí tenemos otro que es de una dungeon de arañas normales, aquí detrás tenemos otro de arañas venenosas, pero creo que solo podríamos usar estos dos. Pero en fin, la granja de arañas, tal y como vamos de cuerda, porque yo tengo 26 y Dani tiene dos stacks, no la vamos a necesitar, porque solo de este mineshaft hemos sacado esto, así que ya tenemos suficiente para hacer lo de la granja de brujas que faltaba. Así que de momento la granja de arañas no la vamos a hacer. Lo que sí que tendremos que hacer es la granja de hierro, porque vamos muy muy mal de hierro, así que vamos a hacerla. Vale, pues ya tenemos la mayor parte de la granja de brujas hechas, lo que sería el mecanismo, la mayor parte no, porque la mayor parte sería picarlo todo, pero de momento todo se podría decir que va bien, porque como veis ya hemos puesto toda la cuerda, como he dicho antes ya habíamos conseguido toda la cuerda del mineshaft, y como veis funciona perfectamente, el suelo se mueve, nada, bueno, como veis si bajo, lo que va a pasar es que aquí hay una corriente y por aquí se van a caer las brujas y se van a morir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como no teníamos copper suficientes para recoger los ítems de toda la zona, hemos hecho esta corriente y que solo caigan por aquí. Pero cuando todo caiga bien lo que haremos es quitar esta cobblestone, quitar esta pared y que caigan por toda la zona y lo rodaremos con cristal que queda bastante mejor. Bueno, pues ahora estamos en la granja de vacas, llevaba mucho tiempo sin pasarme por aquí, pero aquí estamos y bueno, llevamos mucho tiempo sin accionar esto y quiero hacerle unas pequeñas modificaciones para que funcione mejor. Ahora mismo si esta palanca la activamos, pues esos pistones se van a mover, entonces se crearán un hueco por donde después podremos meter a... Pues esta es la nueva granja de vacas, ya veis lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora no es nada, pero produce aún más. Nosotros hicimos esa granja cuando éramos... Seguimos siendo un poco noobs, pero somos mucho menos noobs que antes. Entonces hemos hecho ahora esta, la misma que hicimos Pua y yo en el Hardcore y en el número 1 y pues consiste en que nosotros hemos ido reproduciendo las vacas y se han quedado ahí acumuladas. Ahora que ya tenemos una cantidad considerable, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay una compuerta, la abrimos y entonces ahora las vacas pequeñas pueden pasar, las grandes no. Por lo tanto, si ahora les damos trigo, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tienes trigo? Sí, pero darle al botoncito. Le damos al botón, las vacas pueden subir para que les podamos dar. Vale, ya estáis viendo. Madre mía lo que gasta esto. Sí. Que me gasto un destaque entero casi. Yo he gastado también, ¿eh? Y tú decías que no había 100 vacas. Vale, como veis las vacas... Yo me he gastado 60. Las vacas pequeñas están saliendo, ¿de acuerdo? Si ahora cierro la compuerta pues dejarían de salir, pero ya que hemos almacenado muchas las vamos a dejar ahí. Y ya está, así es como funciona. Ahora, después vamos reproduciendo. ¿Ya puedo cerrar? Eh, parece que sí. No es verdad. De igual, da igual. Siempre quedan algunas, pero no pasa nada. Bueno, entonces las vacas ahora crecerán y cuando nosotros le demos a este botón, el dispenser se activará y las quemará. Y nos dará experiencia, experiencia no, nos dará carne cocinada porque se quemarán. Y así es como funcionaría y así es como vamos a obtener comida a partir de ahora. Aunque también, si nos parece muy lento o si necesitamos comida urgentemente, aquí tenemos una nano farm. Esta nano farm es el diseño que os dejaré en la descripción, como siempre. Entonces nosotros escogeríamos una patata o una zanahoria o una semilla de trigo. Y esto es simplemente... ¿Me dejas una zanahoria? Que lo enseñe. Gracias. Vale, como veis, va a subir... Esperad que coma, que si no, no funciona bien. Esto va un poco mal por el tema de que es un servidor y hay un poco de lag, pero como veis es básicamente esto. Aquí hay un bloque de tierra arada que va subiendo y bajando, por lo tanto cuando sube y cuando baja se rompe el cultivo. Que previamente ha crecido porque aquí hay dispensers dispensando constantemente bone meal. Por lo tanto, vale, como veis, pongo y crece y se quita. Pongo, crece y se quita. Esto va rapidísimo y como veis, en un momento me he sacado un stack de zanahorias. Esto con patatas pasa lo mismo y con semillas de trigo también podríamos. Con lo cual, un problema muy importante que teníamos últimamente era la comida, pues ya está solucionado. Bueno, 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 pues parece que aquí han cambiado un poco las cosas desde la última vez. Vale, os voy a explicar unas cosas que nos han pasado. Antes el breeder de aldeanos, el generador de aldeanos infinito, estaba encima del trading hall, ¿vale? Este de aquí es el trading hall. Y estaba justo encima el breeder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo hemos tenido que mover porque llevamos una semana, una semana entera, una semana, sin saber por qué no podíamos generar aldeanos. Los aldeanos no se reproducían, no sabíamos por qué y estuvimos investigando, nos leímos artículos, vimos vídeos, hicimos todo lo posible y no conseguimos encontrar la forma. Hasta que, un día, vino aquí Inspiron K7, os voy a dejar su canal aquí para que os paséis, os lo recomiendo bastante. Y me dijo que realmente podría probar a poner más puertas. Y yo no le creí porque en el tutorial de Tango Tech del breeder, pues eran seis puertas. Pero el otro día, digo, bueno, ya que llevamos tantas veces intentándolo y no lo hemos conseguido, pues yo que sé, a lo mejor no nos damos cuenta y realmente son las puertas. Pero es imposible, aún así lo voy a probar. Puse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puertas más, es decir, que ahora hay catorce puertas en vez de seis y empezaron a generarse aldeanos. O sea, solo por eso hay veces que, vamos, hay cosas que te sorprenden en la vida, la vida te da sorpresas. Vamos a subir, aquí lo que hicimos fue meter a dos aldeanos y se han ido reproduciendo y se han quedado aquí, pues tendríamos unos veinte o por ahí, calculo que ahora. Os voy a recordar cómo funcionaba esto. Si hago esto así, esta palanca le va a dar energía infinita, o sea, esta palanca va a estar siempre activada. Esto estará siempre activado y los pistones no se van a mover, por lo tanto se irán acumulando aquí. Cuando le quite esto, aquí hay un sensor de día y luz. Entonces, cuando se hace de noche, se empuja este pistón, ¿vale? Este pistón se ha empujado, ¿vale? Vamos a intentar verlo. Ahora sería hacer esto. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Todos los aldeanos se han movido de aquí a aquí. Yo creo que se ha visto perfectamente. Como veis, produce bastantes aldeanos y esto se hace cada día y cada noche, pues se va recogiendo los aldeanos. ¿Qué pasa con los aldeanos? Pues que de momento son pequeños, pero cuando crecen son capaces de llegar hasta este punto del bloque de agua y entonces van a subir por esta corriente larguísima. Nos hemos gastado bastantes stacks de cristal. Voy a poner esto como estaba. No, no, no. Esto tenía que estar así. Y vamos a ir a ver dónde van a parar los aldeanos. Un momento que quite esto. ¿Vale? Un momento, solo un momento. Pala y vamos a ir para allá. Creo que no te... Sí, sí, tengo underpaste. Vale, como veis, se acumulan bastantes zombies por la noche. Lo he dejado unos... unas horas a FK. Como veis, aquí ya está. Voy a ver si consigo meterme. A ver... Creo que sí. ¿Vale? Y... El aldeano iría por aquí. Como veis, me cago en todo. Bueno, aquí se ve. El aldeano está yendo por aquí, entonces va a hacer un recorrido hasta allá. Y aquí se van a acumular todos los aldeanos que vengan. Como veis, tenemos ya unos cuantos... No sé cuántos son exactamente. Calculo que serán unos... No sé. ¿Cuántos creéis que son? Vamos a ver. Ahí se renderizan. A ver si dejo de... Oye, pues son bastantes, eh. A lo mejor hay 50 aldeanos. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Vamos a probar esto. Voy a poner... Ahora no me dejará, ¿verdad? Sí, sí que me ha dejado. Y como veis, el aldeano cae aquí. Y por debajo nosotros podemos venir. Podemos activar esta palanca con esta puerta de 4x4 súper épica. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona? Madre mía, ya se me están rompiendo las cosas. A ver, creo que esta palanca no puede estar aquí. Vamos a probarla otra vez. Ahora sí que debería. Eso es. Ahora entramos y aquí... Bueno, faltan poner unas cosas. Aquí podemos mirar al aldeano lo que tiene, tradear con él. Si no nos interesa, que creo que no es el caso porque es un cura. Por lo tanto, botón. Y... El... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, el aldeano se va a morir, ¿vale? Ya estáis viendo que se está muriendo. Y el minecart va a ser rota por los cactus, recogida por los hoppers, subida por los droppers y dispensada por el dispenser. Madre mía, qué viaje más largo. Para que puedan subir nuevos aldeanos justo aquí. Voy a tener que quitar este bloque, ¿vale? Porque... Como veis, se ha sofocado antes. Tampoco pasa nada, pero prefiero que estén bien, que estén a gusto. A ver, ahora ponemos esto aquí. No debería ningún problema. Pues perfecto. El trading call funciona perfectamente. Y el breeder también. Así que podemos empezar por fin a tradear y a conseguir los aldeanos perfectos. Vale, vale. Como estáis viendo, estamos en medio de una tormenta enorme. Están cayendo muchísimos rayos, pero una barbaridad. Aquí va a caer uno. Al final me va a caer uno a mí. Y tengo miedo porque me gustaría estar aquí. O sea, me podría haber dado perfectamente. Estoy buscando a ver si consiguiéramos un creeper cargado. Porque están cayendo muchísimos rayos. Y me gustaría que por lo menos un creeper consiguiéramos. Así que voy a estar aquí dando vueltas hasta que se acabe la tormenta. A ver si lo conseguimos porque sería un logro que... No sé vosotros, pero yo nunca he conseguido. Y me haría mucha ilusión conseguir por fin. Así que voy a ver si hay suerte. ¡Sí! ¡Sí, lo tenemos! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, sí, sí! Aquí está. Tenemos un creeper cargado. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está aquí arriba. Este es... ¡Madre mía! Mi primer creeper cargado, en serio. Aquí está. ¡Sí! ¡Qué bien! Pero no tengo ni intact. No sé cómo voy a hacer para... Para que se venga. Mi primer creeper cargado. ¡Madre mía! Por fin consigo un creeper cargado. En dos años jugando a Minecraft. Y nunca lo he conseguido. Vale. Ha parado de tronar, al parecer. Parece que sí. Bueno, lo tenemos allá abajo. No nos vamos a alejar mucho porque a 32 bloques se podría... O a 20... No, a 24. A 24 bloques de distancia se podría despaunear y no nos interesa para nada que pase eso. Así que... Vamos a estar muy atentos. Creo que se ha metido a la cueva. Vale. Vamos a matar estos creepers que ya no nos sirven. Gracias por participar aquí. ¡Qué bien! En serio. Me hace mucha ilusión. No sé por qué. Si es una tontería realmente, pero... No sé. Mirad. Aquí está. Quiero guardarlo porque en la 1.8... Se podrá usar para conseguir una cabeza. Así que... A ver si matamos a estos. Eh. Eh. Déjame. Vale. Vamos a ver qué hacemos. ¡Hala, hala, hala! Al final moriré. Bueno, lo tenemos ahí. Eh... Lo veo complicado, la verdad. Lo veo complicado. Porque no tengo aquí nada para que no despaunee. Y... Bueno, le podría dar un objeto. Si tuviera Camping of Blood, claro. Pero va a ser que no. Así que no sé cómo lo voy a hacer, pero... Me las ingeniaría de alguna forma porque este Creeper... Se tiene que venir. A lo mejor incluso me lo traigo así. No lo sé. Pero este Creeper... Me lo tengo que llevar. A ver. ¿Qué le ponemos? Eh... Creeper cargado. Tengo ya un... Algo un poco más original. Un esqueleto. Yo que sé. Al Zombie Full Iron no le pusimos Mini Zombie Full Iron. Ya, tío. O sea, Full Dead Demon. Pues... Creeper enfurecido. Yo es que no sé, tío. Ahora mismo no estoy como para inventar... Bueno, ya se lo cambiaremos. De momento Creeper cargado. Sí, lo importante es que no despaunee. Porque nada despauneado, ¿verdad? Creeper cagado. No. Eh, viene una araña. Rápido. Renombra. Renombra. A ver. Esto es difícil. Está aquí dentro, ¿vale? ¿Seguro? Sí. No hay problema. Aléjense. Está. Un momento que me ponga bloque esa mano. Ahí está. Ahí sigue. Sigue. Sigue, sigue. Cuidado. Ojo. Uf. Dios, se ha hinchado, pero al máximo, en serio. Ya. ¿Ya? No. Tío, me duele todo. Ah, señora. Oh, the end. ¿Qué ha pasado? Es que he tenido un super logro. Mírame, mírame. Oh, joder. Power 4. ¿Sabes lo que hacemos en LKS con los libros de Power 4? A tomar por culo, tete. Pero yo quería un asco. Toma. No me haces la pena ahí. Me muero, que me muero, que me muero. Te vas a... Uy. Y yo con los deberes de física aquí. Es que he puesto 27. Y no es una puta mierda. Lo que me parece que te dejo hacer a ti el subnormal. Bueno, pues aquí estamos con los aldeanos. Y hubo varios problemas. Se nos escaparon todos. Y, bueno, no hemos usado mucho el trading hall. Ya que, bueno, los encerramos a todos como pudimos. Y he estado tradeando buscando un aldeano perfecto de papel. Y, por fin, lo he conseguido. Vale. Hemos tenido que hacer una granja de caña de azúcar que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Es esta de aquí. Disculpad que no llevo underpants encima. Todos los diseños de las granjas los vais a tener en la descripción siempre, como siempre os digo. Así que no voy a ir diciendo el diseño porque ya os digo que lo tenéis en la descripción. Uy, se han tragado el stone brick. Ahora lo pondré. Bueno, esto de aquí solo tiene dos módulos, ¿vale? Uno aquí y dos aquí. Bueno, en realidad son cuatro, creo. Pero dos alturas. Básicamente, dos pisos. Entonces, el caso sería hacer muchísimos. Pero hemos hecho una solo para aguantar un poco. Y, bueno, ya ha estado produciendo y yo creo que va muy bien, ¿vale? Va bastante bien. Y, pues, cada poco tiempo esto se activa. Los pistones se accionan. Vamos a ver si conseguimos pillar el momento. A ver. Vale, aún le queda mucho. Vale, vamos a hacer esto. Lo ponemos aquí. Y enseguida va a pasar, ¿vale? Estos pistones se van a activar. Ahí están. Y toda la caña de azúcar, como veis, cae. Es bastante toda la que cae. Y, pues, se va a los hoppers. Y después se va al cofre. Y la pérdida, bueno, aquí se ha perdido una, como veis. Pero la pérdida de caña de azúcar es bajísima, ¿vale? A lo mejor se pierden unas pocas ahí arriba. Pero muy, muy pocas. Y después, aquí tenemos, aparte de la granja de vacas que hicimos. He hecho yo una granja de pollos. Diseño de redstone canarias. Es un canal que recomiendo mucho. Es un canal de redstone que recomiendo muchísimo. Y, pues, funciona bastante bien. Tengo aquí muchos pollos poniendo huevos. Y aquí, pues, como veis, están todos los pollos pequeños. Y después, cuando se hace de noche, esto deja de recibir señal y deja de enviar energía. Y cuando se hace de día, envía un mini pulso. Que quema a los pollos crecidos. A los pollos pequeños, no. Y todo se va almacenando aquí. Y he necesitado hacer una granja de pollos. Una granja de caña de azúcar, una granja de vacas y una granja de calamares. Que luego os voy a enseñar para intentar... Bueno, lo que estaba buscando hacer era tener libros escritos infinitos. Bueno, aquí también he plantado un poco de caña de azúcar. Y, entonces, lo que hemos hecho es eso. Aquí, pues, he estado crafteando libros escritos. Porque, ya sabéis, primero necesitamos la caña de azúcar para hacer papel. Con ese papel y el cuero hacemos libros. Y después, con esos libros, con plumas y con sacos de tinta, hacemos lo que viene siendo... Los libros escritos que necesitábamos para tradear. Y, de paso, pues, ya tenemos las granjas hechas por si algún día necesitamos. Y este es el aldeano perfecto. Voy a explicaros un poco cómo funciona lo de los aldeanos perfectos en la 1.7. Y es que, de momento, los aldeanos perfectos funcionan así. En la 1.8 cambia. Pero, lo que pasa es que todos los aldeanos son perfectos de algo. ¿Vale? Cuando tú tradeas con un aldeano, vamos a poner este aldeano como ejemplo. Yo tradeo con este aldeano. Entonces, este es el último tradeo. Le doy aquí. Tradeo una vez. Y, entonces, me espero. Entonces, a este aldeano le van a salir partículas de regeneración. Que, aparte de darle regeneración suficiente para regenerar cuatro corazones, lo que vamos a conseguir es que, aparte de que se regenere la vida, se actualice. De cuando se actualice, ¿qué es lo que hace? Desbloquea otro tradeo a veces. Ahora mismo no lo ha hecho, por desgracia. ¿Se sigue actualizando? Creo que sí. ¿Vale? Vamos a dejar que acabe. ¿Acabas? Gracias. Y no se ha actualizado. Entonces, el caso es tradear y tradear hasta que se vayan actualizando todos los tradeos. Hasta un límite. Hay un límite de tradeos. Y el aldeano de Librarian tiene exactamente 10 tradeos. Puede tener de 8 a 10 tradeos. Y este tiene 9. O sea que, pues, es perfecto, básicamente. Si se desbloqueara un nuevo tradeo, lo que pasaría es que sería de oro. Entonces, podríamos hacer una granja de oro y nos serviría igual. Y también podríamos tradear papel. Pero también para desbloquear después el papel, necesitaríamos, pues, tradear el oro. Porque cuando nosotros tradeamos mucho en un... Por ejemplo, yo tradeo mucho esto, pues al final me va a decir que ya no puedo tradear más. Pero cuando yo tradee con el último tradeo y salgan las partículas de regeneración y se actualice, aparte de desbloquear tradeos al actualizarse, los tradeos bloqueados se desbloquean. Con lo cual, el último tradeo, como cuando trade... A ver, yo, imaginaos, me pongo a tradear aquí. ¿Vale? Me pongo a tradear, me pongo a tradear. Entonces, vamos a coger más papel. ¿Vale? Como veis aquí se estaba actualizando. Es muy importante dejarle actualizar. ¿Vale? Y aquí, pues, le podemos volver a tradear. Le volvemos a tradear. ¿Vale? Vamos a tradearle todo lo que nos deje. ¿Vale? ¿Me sigue dejando? Creo que sí. Y después, cuando se actualice, imaginaos. Yo, el tradeo que más me gusta es este. Hemos tenido muchísima suerte porque aquí tengo un libro, le pongo 6 esmeraldas y ya tengo Infinity 1. O sea, increíble. Entonces, yo puedo tradear todos los Infinity 1 que pueda hasta que ese tradeo se me bloquee. Entonces, como yo tengo papel infinito, porque tengo caña de azúcar infinita, entonces tengo papel infinito. Yo puedo ir al último tradeo, tradearle papel, que me da igual gastar papel. Entonces, tradeo papel, con ese papel consigo esmeraldas. Y además, como es el último tradeo, el aldeano se actualiza y desbloquea otra vez el de Infinity. Entonces, con esas esmeraldas del papel puedo... Y otro libro que tengo infinito, porque tengo buen infinito y caña de azúcar infinita. Entonces, tengo libros infinitos también. Pues, consigo las esmeraldas para Infinity 1. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Esmeraldas infinitas. Y con esas esmeraldas podemos tradear lo que queramos. Podemos tradear un tradeo de estos. O podemos guardarlas o podemos invertirlas en otro aldeano. Entonces, yo ahora este aldeano lo voy a tapar porque quiero reservarlo muy bien. Y después de este aldeano perfecto de papel... Que bueno, el aldeano perfecto es el que tiene en el último tradeo. Porque el último tradeo nunca se bloquea. Entonces, cuando en el último tradeo está el tradeo que nos interesa... Por ejemplo, yo quería que estuviera el papel. Pues, por ejemplo, mira. Yo me pongo a tradear con este. ¡Uy! Tiene papel. Pues, como es el segundo tradeo y un aldeano de papel... O sea, un Libreirian puede tener de 8 a 10 tradeos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este aldeano no va a ser perfecto. Porque después hay más tradeos. Pero, imaginaos que en el último tradeo estuviera el del libro escrito. Bueno, pues ese aldeano sería perfecto de libros escritos. Pero a mí me interesa un aldeano perfecto de papel. Y es lo que he conseguido. Así que ahora que tengo esmeraldas infinitas, a partir de la caña de azúcar puedo sacar todas las esmeraldas que quiera... Lo que voy a hacer es conseguir un aldeano de... Y se pone a llover. Un aldeano de carbón y otro aldeano de hierro. Ah, y por cierto, también he hecho unas modificaciones en la granja de vacas. Y es que, bueno, cuando reproducimos a las vacas, pues esa experiencia vendría bien aprovecharla. ¿Cómo la cogemos? Pues mirad, he hecho aquí una apertura. ¿Vale? Las vacas no se salen porque solo hay medio bloque. Y entonces, pues aquí voy cogiendo la experiencia. Y bueno, es poca, pero se agradece. Bueno, pues esto se queda así. Va a ser un poco difícil conseguir los otros dos aldeanos. Así que vamos a dejar por aquí el episodio y lo haremos en el episodio 11 porque el episodio 10 va a ser especial. Entonces no vamos a hacer nada de cosas, sino que solo van... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Y pues bueno, lo que íbamos a hacer era conseguir los tres aldeanos perfectos, pero solo ha podido ser uno. También íbamos a hacer otras cosas. Pero no podemos actualizar todavía la 1.8 porque todavía no las hemos hecho. Así que sintiéndolo mucho, acabamos aquí el episodio. Espero que os haya gustado y os dejo las votaciones... No, no os dejo votaciones porque el episodio 11 va a ser de acabar cosas que tenemos pendientes. ¿Vale? Tenemos pendiente los aldeanos perfectos, romper perroc, tenemos pendiente... Bueno, romper perroc ya hemos roto un poco. Tenemos pendiente aquí algunas cosas y muchas, muchas cosas que tenemos que acabar. Así que el episodio 11 se centrará en eso. Y en el episodio 12 pues ya haremos las cosas que votasteis para el episodio 11. Y en el episodio 11 ya os dejaré las votaciones para el episodio 13 y todo se volverá a reanudar. Así que en este episodio no os dejo votaciones, pero os dejaré en el episodio 11. Que bueno, será dentro de uno o dos meses. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Creeper cargado, no me lo esperaba. Y también hemos hecho muchas otras cosas. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.